Muy bien, mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a esta clase número 2 de esta sección de clases gratuitas que estoy brindándoles a cada uno de ustedes. Espero que la clase anterior la hayan comprendido muy bien, les haya servido bastante. Y hoy vamos a mirar un tema también muy importante a la hora de aprender a tocar el piano, y es conocer cómo se estructura y cómo se forma cada acorde mayor y menor. Ahora, dependiendo de lo que hemos aprendido en la clase anterior, vamos a tomar esas notas que hemos aprendido y vamos a formar acordes. Un acorde es un grupo de notas que todas juntas, al tocarlas igual, van a formar un acorde. Un grupo de 3, 4 o más notas que al tocarlas juntas van a formar un acorde, ya sea mayor, menor o diferentes acordes que existen, en séptimas, aumentadas, disminuidas, bueno, una cantidad de acordes, pero hoy vamos a enfocarnos en los acordes mayores y menores. Entonces, vamos a poner bastante atención, vamos a prestar bien, bien atención sobre este tema que es bastante importante para que ustedes puedan aprender a formar o construir un acorde mayor y menor. Sabemos ya bien las notas en el piano, de do a si, las 12 notas que hay, incluyendo las sostenidas, ¿verdad? Y entonces, ahora vamos a ubicarnos en lo que es formar el acorde de do mayor, que es el primero que utilizamos siempre como ejemplo, y vamos a hacerlo todos, 12 notas mayores y 12 notas menores, vamos a aprenderlas a construir y también a saber las distancias que hay. Ya lo habíamos dicho que medio tonos, un tono de do a re, de re a mi hay otro tono, de mi a fa hay un medio tono, de fa a sol medio, uno, perdón, de sol a la uno, de la a si uno y medio tono de si a do, pero aquí en la formación de los acordes ya vamos a tener en cuenta que este mi a fa va a ser ya un tono, de si a do va a ser otro tono, ¿por qué? Porque en la formación del acorde mayor vamos a emplear la primera, la tercera y la quinta. ¿Qué es eso? Vamos a contar uno, que va a ser esta acá, la nota principal dominante, uno, dos, tres, que aquí sería el otro, la tercera de este acorde de do mayor, uno, dos, tercera mayor, y contamos cuatro en fa y cinco en sol, y aquí hacemos un acorde de do mayor, ¿si ves? aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco, dejando la nota de re y la nota de fa sin tocar, o sea, sin presionar de por medio. Y tenemos el acorde de do mayor que es la C. ¿Y por qué entonces de aquí a acá hay un tono? Ya sería por la construcción de la escala. Esta es la escala de do mayor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta sería la construcción de la escala de do mayor. Ahora vamos a pasar a la escala de do sostenido mayor, perdón, el acorde. El acorde también va a ser lo mismo, simplemente que vamos a utilizar la primera, tercera y quinta. Mire, uno, dos, tres, y cinco, cuatro y cinco, ¿si? Tres y medio, cuatro y cinco. Aquí hacemos el acorde de do mayor sostenido. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Importante aprendernos las escalas. Siempre descontando los grados en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos devolvemos. Y ahora tenemos el acorde de do mayor, lo mismo. Primer grado, do, do, contamos tres, dos, dos y medio, tres, a fa sostenido, cuatro y cinco. A, la. Acorde de do mayor. Vamos a mirar la posición, que es muy importante. Hay dos maneras de hacer la posición en los dedos. Esta que es uno, dos y cuatro, pero la correcta sería uno, tres y cinco. Si lo vamos a hacer en triada, que esto es un acorde triada. Y en la mano izquierda sería cinco, tres y uno. De esta manera. Cinco, tres y uno. Uno, tres y cinco. En la mano derecha. Acorde de re mayor. Y la escala sería esta. Para que se la aprendan, la miren, la puedan estudiar. Es muy fácil. Ahora el acorde de re sostenido mayor. Sería este. Re sostenido, sol y la sostenido. Re sostenido, sol y la sostenido. Acorde de mi mayor. Mi, sol sostenido y si. Vamos al acorde de fa mayor. Fa mayor, la y do. Es como igual o similar al acorde de do mayor. Vamos al acorde de fa sostenido mayor. Fa sostenido, la sostenido y do sostenido. Acorde de sol sostenido mayor. Sol, si y re. Acorde de sol sostenido mayor. Sol sostenido, do y re sostenido. Acorde de la mayor, la, do sostenido y mi. Acorde de la sostenido mayor, la sostenido, re y fa. Y tenemos todos los acordes. Faltaría el si. Si mayor sería si. Re sostenido y fa sostenido. Este sería el acorde de si mayor. Y volvemos a do, que sería así. Este do mayor junto con sol mayor, junto con fa mayor, sería la misma posición. Uno, tres y cinco así, una nota por medio. Míralo. Y el acorde de re mayor y el acorde de mi mayor, serían solamente correr una nota cada dedo. ¿Si? Ahora el acorde de sol, do sostenido mayor, es igual a este re sostenido mayor. Simplemente correr una nota, una tecla. Y acá, el de fa sostenido mayor, sería la diferencia, que serían tres teclas negras. Sol sostenido mayor, también es igual, dos negras y una en el medio, blanca. Y este la sostenido mayor, serían dos blancas y una negra, que sería en la sostenida. Y eso sería todo. Ahora los acordes menores. Recuerden, dominante siempre, esta tecla del medio va a indicarnos si es mayor o es menor un acorde. Y ustedes van a escuchar la diferencia. Esta siempre va a ser tercera mayor y quinta justa. Primera dominante, tercera mayor, quinta justa. En el acorde mayor. Pero esta tercera también nos va a definir, perdón, nos va a definir si es un acorde mayor o menor. ¿Cómo vamos a saber eso? Cuando estamos haciendo un acorde mayor, la tercera mayor va a disminuir un semitono hacia atrás. Y valga la reabundancia, disminuir un semitono atrás. Y nos quedaría un acorde menor. Entonces estoy en do mayor. Para yo hacer un acorde menor, la tercera es la única que vamos a mover, simplemente. Para crear un acorde menor. Es muy sencillo, muy fácil. Vamos a pasarlo a la nota de Mi bemol o Re sostenible. Y nos queda una nota como baja. Ese sería el acorde menor. Do menor. Do mayor. Do menor. Do mayor. Mayor. Menor. Entonces la tercera es la que nos va a indicar si es un acorde mayor o menor. Esta es la más importante. Quinta justa. Listo. Ahora vamos a pasar a un acorde de do sostenido mayor. Ya lo sabemos. Entonces esta tercera la vamos a disminuir un semitono atrás. A mi. Y nos queda do sostenido menor. Es muy fácil. Ya ven. Lo mismo en re mayor. Esta tercera en fa sostenido vamos a disminuirla a fa. Y nos queda el re menor. Este mi mayor. La tercera que es sol sostenido. La vamos a pasar a mi. A sol, perdón. Y nos queda mi menor. Fa mayor. Ahora la tercera va a ser en sol sostenido para crear el acorde de fa menor, perdón. Este fa menor y este son iguales, miren. Do menor. Fa menor. Son la misma estructura. Ahora el acorde de fa sostenido mayor. Pasamos este la sostenido a un la. Y nos quedaría un fa sostenido menor. Ahí lo indica la guía de los acordes. Ahora el sol sostenido. Sol menor. Sol mayor. Vamos acá a crear el menor. Y sería lo mismo, miren. Este también sería igual que este. Simplemente lo corremos un tono arriba. Y tenemos el sol menor. Sol mayor. Sol menor acá. La tercera es la que indica si es el acorde mayor o menor. Ahora aquí. Sol sostenido mayor. Y aquí en si. Creamos el acorde de sol sostenido menor. La mayor. Este sería el la menor. Este la mayor también es igual a la estructura como el mi mayor y el re mayor. La menor quedaría así. Mayor. Menor. Con la nota del medio en do. La sostenido mayor. Para crear lo menor. Pasamos este re aquí a do sostenido. Y crearía un acorde de la sostenido menor. Ahora el si mayor. Tenemos la nota de si. Re sostenido. Fa sostenido. Y nos va a quedar aquí en. Re. Para crear el acorde de si menor. Si menor. Si menor. Si mayor. Si menor. Tenemos el acorde. ¿Listo? Entonces. Es muy sencillo. Muy fácil. Poder aprendernos nosotros estos acordes. Ya que nos va a servir bastante. Lo vamos a hacer también en la mano izquierda. Para que podamos aprenderla también con esta mano. Y la vamos a hacer. Mayor. Menor. Mayor. Menor. Mayor. Menor. Mayor. Menor. Mi mayor. Mi menor. Fa mayor. Fa menor. Fa sostenido mayor. Fa sostenido menor. Sol mayor. Sol menor. Sol sostenido mayor. Sol sostenido menor. La mayor. La menor. La sostenido mayor. La sostenido menor, Si mayor y Si menor, mayor y menor y volvemos a Do. Esa sería la estructura, 1, 3, 5, contando pues con los grados que sabemos que el primer grado sería Do, Re, segundo, tercero Mi, cuarto Fa, quinto Sol, sexto La, séptimo Si y volvemos al octavo que sería Do. Y lo mismo vamos a aplicarlo en las demás, si son sostenidos, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, perdón, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Acá es como si fuera uno, como si fuera Mi a Fa, aquí sería de Fa a Fa sostenido, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y volvemos a la octava. Y aquí al principio me confundí, no era en Sol, sino que era en Fa sostenido. Ese sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eso sería lo mismo en la K, primer grado, segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Anoten los grados allí. Uno, que conforme a eso vamos a hacer los acordes mayores o menores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Otra vez en Fa, bueno, estamos en Mi uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sol, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sol, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Mire, de Fa a Sol, de Fa sostenido a Sol hay un tono. Vamos a hacer como si fuera un tono. Es igual. De Si a Do. Y vamos a hacer La. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De Si, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esto sería todo para que ustedes puedan aprender de una manera fácil los acordes, su estructura, cómo podemos utilizarlo ya más adelante en canciones, cómo lo podemos hacer con estas escalas, armonizar. En la clase de mañana podemos ya aprender un poquito más lo que es estos acordes mayores y menores, cómo los podemos incorporar en canciones. Ya que ustedes pueden aprender una canción fácil, vamos a enseñar una canción de júbilo, de alabanza y una canción de adoración para que ustedes tengan la idea y puedan aprender lo que es ampliar estos acordes mayores y menores en canciones, cómo lo podemos tocar fácilmente, fácilmente para que ustedes también queden con esa canción, se la puedan aprender en sus casas allí y ya puedan aprenderse su primera canción en el piano. No se pierdan esta clase. Tendremos una sorpresa grande para todos ustedes, para los que estuvieron en estas tres clases gratuitas. También tendremos unas sorpresas que les queremos brindar y les queremos dar. En cada uno de los grupos ustedes van a tener una información para que no se salgan, estén allí al tanto de las clases y pendientes de la información que se les estará brindando. No pierdan esta oportunidad que sé que es de grande bendición. Todas estas clases que yo estaré impartiendo acá les va a servir mucho, mucho, mucho para que ustedes vayan despegando un poco más los que estén deseando aprender a tocar el piano. Así que los espero mañana puntualito a esta misma hora. No se les olvide, por favor, estén allí muy pendientes de sus grupos y así estaremos enviándole toda la información con respecto a esta tercera clase y ya para que ustedes puedan recibir unos bonos, unos regalos que estaremos preparando para todos ustedes. Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí en esta clase gratuita. Bendiciones. Un abrazo.